¿Por qué has pintado en tu ojera la flor de alirio real? ¿Por qué te has puesto de cera? ¡Ay, campanera! ¿Por qué será? Mira que tú el que no sabe, vuelan las llaves de la verdad Dicen que no eres buena y a la Susana te pudiera jugará Dile que para esa noria que va rojando pregonando lo que quiere Que por saber a tu historia le están buscando cómo y cuándo desde fiel ¡Ay, campanera! Aunque la gente no quiera Tú eres la mejor de las mujeres porque te soñan su pregonera ¿Por qué se para la gente? ¡Na mala vez de pasar! porque la alondra valiente que alza la frente y se aparta dice que si un perseguido que anda escondido la vía nave cuenta que amante espera la campanera con la roca del andrés y hoy la corona de gloria toque el revuelo de este velo por amor cuando el roa de la noria tampoco me lo toque el cielo de colores y hoy la corona de gloria toque el revuelo de este velo por amor con la bendición del altar y como mandaría a su compañera a su compañera Gracias por ver el video.